Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVC Deportes Total. Hoy que estamos a martes a través de TVC Deportes. Martes 21, aquí estamos. Argentina caminando. Está en la final. Ahora espera rival. Espero que sea Colombia. ¿Por qué? Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. La colombianización debe de continuar en América. No, no. Creo que Chile tiene más argumentos que Colombia para estar en esa final. Porque goleó a México, seguramente. No, porque cuando se juntan como grupo y juegan como equipo, tienen más argumentos. ¿Y Colombia tiene a Cardona, tiene a James, tiene a Zapata? Tú dijiste que eran chiquitos el otro día. No, el que lo dijo fue el señor que está en Estados Unidos. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Mañana hay reunión en el CAR. Mañana hay reunión en el CAR. Bueno, hoy también hubo, desde María y Guillermo Cantó estuvieron por allá. Santiago Baños también anduvo en reuniones. Pero Solio se queda. O sea, eso ya no lo mueve, creo que nada. Nada. Ni Dios, ni Dios quita a Osorio. Ni el chato. Ni el chato que ayer le dio. Y a Memo Ochoa. Bueno, pero... Es normal. Memo está más allá del chato. Del bien y el mal. Del chato. Vox, Vox, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en el aspecto boxístico, ahorita que mencionabas boxeo, solamente queda un mexicano en el preolímpico que se está desarrollando en Azerbaiyán, en Bakú, es Joselito Velázquez, ganó su segundo pleito, va por una contienda. ¿Joselito es nuestro compadre, el de Cancún? Sí, exactamente, el doble campeón panamericano en 49 kilogramos. Que no nace en Cancún, nace en Oaxaca. Nace en Oaxaca, sí, y de muy, muy pequeño se lo llevaron. Campeón panamericano en 2011, ¿no? Y también en 2015. Para que veas. Hay tres clasificados de... ¿Y cuándo voy a ir al profesionalismo? Es lo que nos interesa. Ah, no, bueno, después de los Juegos Olímpicos. ¿Qué es el nuevo Canelo Álvarez? Ojalá. ¿O va a ser mejor que el Canelo? Ojalá, porque ya me firmó una servilleta. Sus condiciones son diferentes. ¿Sí te firmó? ¿Tú eres su representante? No, para nada. ¿Por qué no? Sus condiciones son diferentes. El Canelo es un ponchador y Joselito es diferente, es otro tipo de boxeador. ¿Toda la diferencia entre ponchador y fajador? El ponchador depende más de un golpe, ¿sí? De la fuerza, de su puño. El fajador es el que... Recibe, recibe, recibe. Sí, golpea mucho, se mete mucho en la pelea. Y el goceador es el bueno. Se acerca mucho a su rival. Y el esteta. Lo que decimos, el infight. Ah, bueno, ese es el que trabaja diferente, ¿no? Muy bien, doctor. Los diferentes golpes, la técnica. A mí en la secundaria me decían de otra forma. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no dijo. ¿El peleonero? ¿Empezaba con P? No, con F. No, bueno. No, se le está peor el director de cámaras. Confunde la B con la F. Hugo Marcelo, buenas noches. ¿Cómo te va, mi querido Miguel Ángel Luis Castillo? Qué placer saludar a todos. Empezamos por Leo. Siguiendo por ti, que te saludé. El buen Abraham. Buenas noches, Hugo. Muy amable. Con su programa de box. Ven, tienes razón que estoy sobre la mesa. Sí, lo que te digo. ¿Por qué no te sientas en la mesa ya? O sea, tu complejo... Ya la trabaste, tanto que la das de patadas. Tu complejo no es solo ante Gerardo, por ejemplo, sino también ante... ¿Por qué eso? O sea, tienes tres cojines. Mira. La silla hasta arriba. Sería como la barra de mi casa. Superior a la mesa. Mamá, el desayuno. Mira, la Copa América Centenario... No sube. La Copa América Centenario... Saluda. A ver, a la cámara, Miguel Ángel. Es lo que tú te sacas, porque ya... Dicen que le ibas a subir a él, no la siento. La Copa América Centenario tiene que estar de gala porque no se pudo cumplir con Chicharito y el récord de pasar a quién? A Jerez Borgetti. En este caso, Lionel Messi con el gol que anotó. Hoy pasó a Omar Gabriel Batista. ¿Con cuántos? 55. 55. 54 tenía el oriundo mi paisano de allá de Santa Fe. Ah, o sea. Ahora, como ya perdió México, ahora sí ya son tus paisanos. Pero el sábado eres mexicano. ¿Cómo contigo va? De origen. ¿Cómo contigo va? Aquí son todos mis paisanos por elección. Por elección. Acuérdate, yo soy más mexicano que tú. Porque yo se conocí. Antes de, Leo... Ser mexicano. Y te pregunto algo. Deja saludar a Leo. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. ¿Qué tal, señores? Les saludo con mucho gusto. Después de todo lo que se ha vivido también en el Centro de Alto Rendimiento, que le siguen tundiendo a Juan Carlos Osorio o le seguimos tundiendo fracaso, ya también comenzaron a salir algunos para responsabilizar a los jugadores, tanto de la Sub-23, quienes aseguran que el tema del fracaso mucho es del tema del jugador y la falta de compromiso, así como también Jotemoc Blanco, que hablaba de la falta de líderes en esta selección. Es una voz que... Autorizada. Autorizada. Tiene más problemas en Cuernavaca, pero bueno. Bueno, pero él habla como exfutbolista, ¿no? Sí, de acuerdo. Exseleccionado. Exseleccionado. Por cierto, ya te estoy, ya te conseguí un acta de nacimiento de Cuernavaca. ¿Sí? Si quieres ser mexicano, por nacimiento. Ahí donde mismo Cuauhtémoc consiguió la credencial de elector para vivir. Claro, para que no diga, porque fíjate que mi... No es una mentira. Mi pasaporte es contradictorio, ¿no? Porque nacionalidad mexicana. Lugar de nacimiento... Lugar de nacimiento Santa Fe Argentina. Entonces, ¿qué onda, no? Muy bien. Ya está... Ya lo ibas a regresar, ¿no? Con el 7-0. ¿Eh? ¿Gerardo? ¿No? ¿Dónde lo mandaste a hacer? Tu documento mexicano. No, me está... Se me burlan en Argentina porque ¿dónde está la selección de México? Que tanto ahí hablabas y bla, bla. Hijo, le están inaguantables allá. ¿Sí? ¿Son inaguantables? Sí, sí, sí. Porque yo presumí... Para que vea lo que se siente. Mira, por esencia, el argentino tiene esa onda, ¿no? Que ustedes saben de que nada, Argentina, vamos a ganar, le vamos a meter cinco, bla, bla, ¿no? Entonces, cuando yo dije, no, cuidado con México, México, bla, 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 no, bueno, ya no me la acabé con el 7-0. Muy bien. Platicaremos de eso, de qué más. Han hablado varios personajes otra vez, pero ya hay una comunión. Desde ayer. Miguel Herrera habló. El mismo Miguel Herrera ya mete freno después de que... Tengo las puertas abiertas. En la transmisión en la que participó, que fue Univisión. Univisión Deportes. Solo para Estados Unidos, ¿no? Sí. Nos platicaba Gerardo, porque él sí tuvo la oportunidad de escucharlo después, que incluso hasta parecía que se burlaba. Y ahora mete reversa y dice que hay que apoyar. Apoyo a muerte. Que quizá no fue la mejor elección, pero que si ya está... Pero ya está acá, y eso ya no se tiene que juzgar, y que ya lo conocen, que no engañó a nadie. Ahí estamos de acuerdo. No engañó a nadie. Es un hecho. No engañó a nadie, ni engañará a nadie. No. No engañará a nadie. Sabían su metodología. Claro. Que no le ha salido, está más que claro, ¿no? O tienes dudas todavía. No, hasta ahora es un alto en el camino. Pero no engañó a nadie, señor Osorio. Es un alto en el camino. Un altote. O sea, es un topesotote. No es tan peligro la clasificación al mundial. Esos que te pega abajo, ¿no? Es que tampoco es barra. De esos que hay que pasar así con el carro, ¿no? Del lado. Del lado. Y tú estuviste, ya platicaremos también de... Seguimos en lo mismo, la manipulación de los futbolistas. Fue a Andrade, no me han pagado. Ya voy a Clara cuáles son los procedimientos, Ricardo Pelaez. Hasta que León pague, sale un cheque y se le entrega al jugador. Hay algo real. Y lo dice Ricardo Pelaez. La América jamás le quedó debiendo dinero a nadie. Al menos en la administración de Ricardo Pelaez, lo creo. O sea, lo creo. Estoy seguro que no le deben dinero a nadie. Ya le quemaba el cheque. Ya quería que llegara. Como todavía no lo liquida, entonces... Que recuperemos las voces, todas las opiniones que se han dado desde el sábado para acá. Si continúa o no Osorio, si lo van a defenestrar, ¿qué va a pasar? Es un hecho que continúa al frente de la selección mexicana. Habrá cambios, habrá peticiones de ambas partes, obviamente del lado del entrenador y también del otro lado, del aspecto directivo. De todo esto me quedo con esta frase de Jorge Vergara, ¿qué hicimos mal? En un ejercicio de autocrítica, pareciera. No, ¿qué hicimos mal nosotros? ¿Qué hicieron mal directivos, jugadores, cuerpo técnico? A partir de ahí. Y también, ¿qué hicieron mal al momento de estar buscando? Al final de cuentas lo decían muchos. Este es el que terminó llegando. Ya no nos podemos quejar de que Osorio... Y también, me parece por ahí lo terminaba diciendo Enrique Mesa, ya nos podemos quejar del que está en el banquillo de la selección. Las formas tal vez no tendrán que servir en algún momento, pero hoy ni el resultado ni la forma fue lo satisfactorio. Y al final de cuentas es la primera derrota. También, el proceso todavía le falta bastante como para dar un resultado, si tendría que salir o no. Pero también es el cómo, ¿no? Cómo se dan las cosas. Pero les parece, vamos a Chicago con Gerardo Velázquez de León. Está Juan Carlos Zúñiga con el paso de las horas, de los días. Como dijeran los clásicos del periodismo, han cerrado filas. Han cerrado filas la familia futbolística en torno a Juan Carlos Osorio. ¿Cómo están, señores? Bien, bien, siguen hablando de Osorio cuando está ya el primer finalista de la Copa América, que es la selección albiceleste, la selección de Argentina, la selección favorita. Hemos salido de ver el partido en contra de Estados Unidos, que fue una caricatura de equipo, y donde han pitorreado los argentinos de la CONCACAF. No decían es que la CONCACAF, el orgullo de la CONCACAF, está en semifinal de Estados Unidos, no está México. Para eso, pues mejor que no vaya a México. No, yo veo quien respondió. ¿Cómo están? Buenas noches. Cuando USA Soccer puso ese tuit, hubo quien respondió. Pero nosotros iremos a representar a la CONCACAF el próximo año a las confederaciones. Papelón que se van a aventar. Está hecha pedazos la CONCACAF. Ni México, ni Estados Unidos, ni Costa Rica, ni Honduras. Obviamente están a la altura de estas selecciones de la CONMEBOL. O sea, no hay manera de competirle. Si ya lo vimos, a México le metieron siete, a Argentina le metió cuatro. Y caminando, ¿eh? Caminando. Se lo ha tomado en serio. Mira, Luis, ¿ya viste mi ojito? ¿Qué te pasó? Sí, veía en las redes sociales. No sé, no sé, no sé qué pasó. Una perrilla, eso se conoce coloquialmente como una perrilla. Es una perrilla. ¿Qué estabas viendo, don Gerardo? No, no es perrilla. Es una, este... Seguramente es un piquete de algo. Ya le dije que se pusiera chile en el ojo, Luis, pero no quiere. Me lo puse en el Cucuflice y salí volando, pero bueno. ¿De quién? ¿De qué chile era? ¿Quién está en la mesa, eh? Porque veo que están en la aburrición absoluta ahí. Parece un velorio. Los de siempre, aquí estamos. Los de siempre. ¡Ánimo, ánimo, señores! Te estábamos esperando, mi querido don Gerardo. ¡Dale, dale! Juan Carlos, Beas. ¡Saludos a Colombia! ¡Colombia, Colombia, Colombia! Están los de Colombia que mañana estarán jugando la semifinal. Estamos en el Río de la Plata. Ah, no, estamos en Chicago. Estamos en Chicago. Bonita ciudad, eh. Gran panorámica la que tenemos atrás de nosotros. No, mira, la verdad es que hoy estuvimos con la conferencia de prensa de PISI. Estuvimos en Colombia, estuvimos viendo Argentina, estuvimos viendo cómo ha hecho el community manager de Leo Messi. Pues una gran frase que dice, logro desbloqueado, ya es el máximo goleador en la historia del fútbol argentino, Lionel Messi, a nivel de selección nacional. Pero lo más importante de todo, Luis, es que me contestó Leo Messi en el Twitter cuando lo critiqué. Ah, muy bien. Aroba a ti, Messi. Ahí está la contestación que te hicieron. Y eso me da mucho gusto, me da mucho orgullo. Porque el gol, el segundo gol del partido, el que es un tiro libre, donde pone una barrera de cuatro, le voy a poner una barrera de cinco, cuando se mueve totalmente la barrera, cuando es el poste del arquero Brad Gussan, es un error garrafal del portero. Y todo el mundo, oh, es que Messi es idiosa. Oh, es que Messi es. Es que Messi, es que la barba. Entonces, como la barba ya juega fútbol. Por Dios santo. No, la barba no hace a nadie más espectacular, ni sabio. Algunos sí. Algunos sí nos hacen más interesantes. Si me puedes ir a comprar, por favor, allá al mercado de Sonora, unas 500 barbas, porque las voy a vender el domingo ahí en la final. ¿No quieres del aceite que me encargaste el otro día? Del aceite, sí. Del ácido, más bien. ¿Sabes cuál es el ácido más fuerte? No, Gerardo, en serio. Me encargó un aceite de Juan Carlos para el cuidado de la barba. El aceite de bergamota. El ácido más fuerte, ya sabes cuál es, ¿no? Desconozco, pero así déjalo. ¿Qué más, señores? Los escuchamos con atención. Luis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo y tu frustración y ese complejo de inferioridad que tienes últimamente? ¿Por qué estás tan sumiso en la mesa el día de hoy? No, ¿por qué no voy a discutir cuando no hay tema donde discutir? ¿Qué quieres que discutamos? No, pero podemos charlar, podemos platicar, podemos reírnos. Yo me río. Podemos entablar una conversación agradable, una buena tertulia. ¿De qué quieres que platiquemos? Pues, platiquemos de fútbol, porque tú lo único que haces es platicar de grilla. Sí. A ver, platiquemos de fútbol. ¿De qué quieres platicar? Plante el tema. Pues, lo que ha sucedido el día de hoy con Argentina es una muestra, creo yo, de la seriedad con lo que ha tomado Argentina este torneo, de lo que representa... Y que siempre lo toma, ¿no? Una tercera final. No, una tercera final del Tata Martino tan criticado. Mira, yo creo que lo que tiene que hacer el fútbol de México, y lo digo en serio, es contratar al Tata Martino y a su asistente. ¿Saben quién es su asistente, no? ¿Quién? Messi. Messi es el... Es el que maneja el equipo. Es como el Rafita Márquez, ¿no? Oye, Gerardo. El patrón. Gerardo. El amo. El amo de esta selección. El que dice, este juega, este no juega. Hoy quiero igual. Exacto. Hoy quiero a la vez. Gerardo Velázquez de León. O no quiero salir. Ah, está el santafesino. Orgulloso santafesino. O sea, ahí vienen los orgullosos y engreídos argentinos. ¿Qué pasó, Hugo? No sé a quién le hablas, yo aquí estoy siempre. Oye, mi querido Gerardo, a ver, pero... ¿Por qué tu animalversión con todo lo que tiene que ver con Argentina? A ver. Messi la metió en el único lugar en donde podía entrar ese balón. Que Gusan sea malo, es malo, sí. Pero el tipo le pegó con calidad para meterla ahí. A ver. Dos. Si tú pones tu barrera. Espérame, Tantit. Dame chance, Tantit. Si vas a meter la primera poste. Si vas a poner así, tienes que poner cinco, no cuatro. Y este cuarto que estaba acá se voltea. Entonces deja un hueco espantoso. Ese balón pasa por ese sitio y el portero Brad Gusan, que es malísimo, si hace un paso a la izquierda, le hace así, descuelga la pelota. No me vengas con estupideces, ahora resulta que no sabes de fútbol. No, estupideces. Espérame, Juan Carlos, espérame, Juan Carlos. Espérame, Juan Carlos. Juan Carlos, espérame tantito. Espérame tantito, Juan Carlos. Juan Carlos no me escucha, ¿verdad? O sea, ese güey. No. No te oye, no te oye. No te oye, Marcellito, no te oye. A ver, mi querido Gerardo, Gusan es malísimo. En el primer gol se nota que es malísimo, sí. Pero aparte, no le puedes dar crédito a Messi jamás, ¿no? O sea, nomás porque juega de Barcelona. No, no, no. A ver. Bueno, otra cosa. Esa es el final de Copa América. Está bien, sí. Esa es el final del torneo de los barrios. Y a mí me vale que sea Messi. Puede haber sido Cristiano Ronaldo. O sea, no importa, el asunto no es ese. Otra, a ver. Si Messi le ayuda a dirigir al Tata Martino, ¿está mal? Es uno de los mejores jugadores del mundo. Nada más ahora que gane la final, porque ya van a la tercera consecutiva. No importa. Mira. Y cuando metió el gol en el Messi. Pero es lo mismo con Messi, ¿no? Fue con clase, fue un golazo. No, no, no es una comparativa entre Messi y Ronaldo. Yo lo que creo es que sí es cierto. Se exagera todo lo que tiene olor a Messi. En este país aman a Messi. En este país están comprando camisetas de Messi todo el día. Messi ha sido la estrella de la Copa América. Messi es el hombre que tenemos que seguir en Nueva York. Messi es el hombre que tiene que levantar una copa por fin con Argentina. Y hay que tomarlo de esa manera. No es un hombre que no se esté responsabilizando. Hubo una jugada, yo no sé, Luis, si viste, ya cuando iban 2-0, 3-0, no recuerdo, que viene un rompimiento de la defensa de Estados Unidos, muy incorrecto, por cierto, del central. Y queda un balón ahí dividido. Y Messi arranca prácticamente en tres cuartos de campo por esa pelota, es decir, con un hambre, para llegar a buscar ese balón que estuvo a punto de terminar en gol. Pero no toca, Messi. No, por eso. Pero, a ver, lo están tomando en serio. O sea, lo están tomando muy en serio. Claro, porque si alguien ha ejercido presión sobre Messi, es la afición argentina y la prensa argentina. Están ávidos porque Messi le dé un maldito título a su selección. Lo único que le puede pasar a Messi para no ganar la Copa América, el centenario, es que pongan a Robertito García en la final y le echa a perder todo. Ya les pitó, ya les pitó. Ya les pitó. No sé si, de hecho, no sé si siga allá. Oye, qué culpado se llevó el pocho a la Messi. Lo de la Messi. Ya lo veíamos, ¿no? Es tristísimo. Yo no sé si se pregó más fuerte la Messi o el policía que le dio la patada a la Messi. Pero ha sido un partido hoy donde en Houston, el complejo del mexicano que se siente gringo, se le volteó a Argentina. Y todos los gordos cheleros que tomaban, que comían tamales y estaban gritando, eh, puto, hace una semana vestidos de México, ahora liban a Estados Unidos. Esto es el clásico villamelonazo, ¿no? Como ya fue a la selección, como hice el vehículo. Enséñanos tu playera. Hoy fueron a la vera a la selección de Estados Unidos. Que además estaba cantada que lo iban a golear. O sea, tampoco había un pronóstico como para pensar que hoy Estados Unidos pudiera ser el milagro, la gesta heroica y eliminar a Argentina. A ver, Gerardo, Gerardo. Zúñiga no puede hablar de villamelones. Que se quite la chamarra tantito. Y no puede hablar de villamelones. Que la baje un poco a ver cuál trae. Sí, aquí trae la de Argentina. Está la de Argentina. Se la lavó hoy. Se la lavó toda, eh. Ah, por cierto, por cierto, dile, Gerardo, a Zúñiga, que hoy estuve allá en el CAR con la selección SU-23 y le mandaron a decir la gente de la selección, de la Federación Mexicana de Fútbol, que le van a mandar la nueva playera. Que si va a presumir... Que te va a mandar la nueva playera. Que resuma la última, ¿no? Que traes una playera vieja. Ah, no sé. De México. Me la regalaron esta. No, la de México. Ah, la de México. Te van a mandar una nueva. Te va a mandar el agente de comunicación que son tan amables y tan abiertos y tan espontáneos con la prensa y tan de buen modo que te van a regalar una. Oye, ¿vengas a decir algo? Bueno, Luis, ya nos tenemos que ir por una cuestión de derechos. No han cenado. Hace frío. Derecho con él. La transmisión del baile acuático de las sirenas. Ya por una cuestión de derechos nos tenemos que ir. ¿Ha sido un día muy largo? Ha sido un día muy largo y además vamos a hacer pipí aquí entonces pues no quiero que lo vean. ¿No? Oye, Gerardo, la verdad estoy preocupado por ti. Te lo digo de todo corazón. Sabes que te quiero mucho. Estados Unidos te sienta mal. Te sienta mal. En Houston te tuvimos que internar aquella vez. Gracias a eso conocí lo que es una ambulancia gringa. Chingona, gringa. ¿No? De verdad. Ha sido, mira, ha sido un viaje accidental. Luego te roban, lo robaron. Sí, sí, sí. Ahora el piquete. No, pero no soy Houston, idiota. Estoy en Chicago. No, no, no. Yo digo en Estados Unidos en general. No, pero además también lo de tu pie que se te cayó no sé qué. Se me cayó un backpack en Pasadena en el dedo gordo que todavía me duele. Ahora tu piquete y lo del ojo. Me picaron, o sea, me perdí la visibilidad. Y también traes algo en el ojo. ¿Qué te duele más? ¿Lo del piquete o lo del ojo? No me picaron en el ojo, me picaron en el parpa. No seas imbeza. ¿Qué te duele más? ¿El piquete o el ojo? Ya noto al tío Jerry Cansadón. Ya, ya estoy cansado. Lunes el estómago, martes la espalda, miércoles el ojo. Mañana... Haz de cuenta que están con José Ramón o con Alberto. Jueves gota. Habría que hacer rotación, ¿no? Como Osorio, rotación ya los viajes. Sábado y domingo libres. ¿Sabes qué pasa? Ya para. Robela Reguí nos puso un hotel espectacular que prendes la luz y es luz como de neón en tu habitación. Entonces no he podido dormir. Ha sido terrible. ¿Pink Pony Hotel se llama o no? De casualidad. Se llaman moteles. Pink Pony Hotel. Era como el Pink Pony. De Atlanta. Más o menos del estilo. Del estilo de Atlanta. Creo que este de Chicago y ese de Atlanta de la que hace algunos años hubo, han sido los peores hoteles donde yo me hospedé en mi maldita vida. Pero... El hoy está bonito. Es Campirano. Ahorita voy a pasar a comprar Walgreens, de verdad, unos focos de luz amarilla. No puedo dormir con esa luz. Diario hemos ido al Walgreens por Tums, Riopan, Alka-Seltzer, ácido acetil salicílico, eh... Ya está descontinuado. Vaselina. Condones. Vaselina. ¿Siguen vendiendo los condones musicales? ¿Esos de aquella vez? Sí, sí, sí. Hay condones musicales de uva, de fresa, de todos los sabores y además con pretuberancias. ¿Qué se le toco a alguien por ahí? Aquí en Chicago hay sabor a pizza. Exacto. Seguramente guacamole, ¿no? Que es algo que se consume... Me miras como espantado. Un buen corte. 6.19 de la mañana voy a estar en el Tee Off para hacer la salida del golf. A las 9.30 estaré retomando mis actividades periodísticas. Iremos a desayunar con el Rubén Arreguín, con el señor Zúñiga, con Enrique Veas y de ahí nos vamos a ir al Wrigley Field a ver al mejor pitcher de las grandes ligas y vamos a estar transmitiendo ahí TBC Deportes al día. Después al término de este partido los iremos en metro porque no nos han dado pase de estacionamiento porque son los racistas con los mexicanos en este lugar cuando ya México se va de la Copa América. No tenemos pase de estacionamiento entonces vamos a ir en metro al Wrigley Field. Yo no tengo ni boleto para entrar mañana. Yo no tengo ni boleto. Que como no tengo derechos vinieron muchos chilenos, muchos colombianos. Mira, ha sido tan ridículo esto, Luis. Mañana voy a aplicar el Mexican Power. Que estábamos en el estadio de los Osos de Chicago. Llegamos al entrenamiento de Chile y pues yo lo primero que hice fue sacar un video para mandarlo al TBC Deportes con mi teléfono y me dicen no, video no porque no es ride holder. Ah, ok. ¿Fotos puedo tomar? Sí, tomo fotos. ¿Pero no selfies, eh? Ah, ok. No selfies. Tomo fotos. Llega una señora buena. No puedes tomar fotos. Oye, es que me queda decir que sí. No, es que no puedes tomar fotos con celular. Ah, entonces con una cámara grandota, ¿sí puedo? Ah, entonces con mi cámara grandota. Y hay que agregarle que te gusta romper las reglas, Son los imbéciles. Me gusta retar a ya. Son los idiotas. Me gusta retar a la justicia y... Son los estúpidos. ¿Por qué? O sea, no haces daño a nadie. No estábamos, mira, de la cadena Sport, de la cadena Sport de Portugal, de la cadena Bean Sports, que por cierto fueron los que sacaron el video de Juan Carlos Osorio y Santiago Baños. Y cuando empiezas a ver a gente que llevan años y años y años en esas coberturas de Europa, de América, de todos lados, se han pitorreado de estos señores, por Dios santo. Sí, la verdad es que honestamente sí nos han hecho más complicado el trabajo. Ha salido bien, ¿no? De hoy, por ejemplo, a mí ni nos dejaron preguntar en la conferencia de Chile, ¿no? Sí, sí, sí. Dijimos, necesitamos preguntarle a P. Sí, nada más dejaron preguntar. El único que dejaron preguntar fue a Aloso Carbral. ¿A qué? Cabral. Aloso Cabral, ¿qué dije? Carbral. Dije Aloso Cabral y que, por cierto, le preguntó acerca de Juan Carlos Osorio a Pizzi y también ya tenías preparado tú el reventar la conferencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Listo, el buscapié nada más fue... No, faltó prenderlo. Yo creo que no... Cuando nos vio Pizzi dijo, estos no. No, porque cuando entró le dije, oye, ¿va a jugar Nacho Rodríguez mañana? Nacho González. Nachito González. Sí, Nachito González. O Johnny Magallón. Entonces, pitorreo de la risa también, ¿no? Es que es como técnico de León todavía para mí, Pizzi. No, pero es buen entrenador. Mañana va a ganar. Mañana va a avanzar Chile. Tiene personalidad. Se parece a alguien, Pizzi. ¿A ti te gusta el Chile de Pizzi? A mí me gusta... No, 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 no. Complétalo. O el de Sampaoli o el de Borgui ya para hacer lo mejor. Me gusta más la selección chilena de Sampaoli. Ah, ok. Pero esta selección juega bien. Tiene... Un indigente, cuidado. Tiene otros. Un indigente detrás. Detrás tiene un indigente. ¿Un qué? Cuidado con las carteras. No, ¿sabes qué? Voy a ayudar a los pobrecitos porque sí, la verdad, me da un poco de... ¿Qué haces? ¿Me está rascando o qué? Es que ahí fue el piquete. Yo aquí lo hago. Bájame. Mira, mi buena acción del día. Toma. Good man, go for some food. For some food. No, no pagué con mi tarjeta. Pagué todo lo que tenía que pagar. Pagué en efectivo y ya tengo mis vouchers. No sean rateros. Es que me están haciendo trans a estos güeyes. Es que mira, veníamos con una bola de niños que sacaban los viáticos y entonces quieren que yo pague todo. No está tocando de más, tío, ya también. Aliviánenos, por favor. Es su problema. No coman. Tú quieres ir a restaurantes caros. Yo no escogí ese, escogiste tú. No somos de magroñas. Bueno, Luis, mañana estaremos por allá. Así es. Por acá. El partido podemos ver Colombia-Chile, ¿no? ¿Es favorito Chile o Colombia? Debe ser favorito Colombia, aunque todo el mundo diga que es Chile, pero Colombia tiene mejor equipo, está completo, no tiene ninguna baja. El equipo de Chile tiene... Vaca no está al 100. Vaca va a estar jugando. Ya dijeron que sí va a estar jugando y lo que sí tiene de baja es Arturo Vidal, el equipo chileno, que es el motor, el espíritu y el hombre que maneja. Es el Rafita Márquez de este equipo, hace lo que se le pega la gana con el entrenador que esté. Entonces, no va a estar Arturo Vidal y eso sí puede ser en detrimento de la selección chilena, donde a quién poner, ¿no? Si pones a alguien con características defensivas, como decía Pizzi, o poner a alguien que también tenga la motivación para poder ser un modelo a seguir como Arturo Vidal. Él prefiere a alguien más hacia la defensiva y eso lo dijo de una manera muy clara. Entonces, pues sería la única duda que veremos mañana en la semifinal. Creo que puede ser uno de los mejores partidos de Copa América mañana por la noche aquí en el Soldier Field que hay un aviso y esto sí es muy serio y muy cierto de que hay una gran tormenta programada, bueno, no programada, que eso no se programa, se espera que hay una pronosticada, 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 eléctrica. Cuestión que llevaría, yo hablé con dos o tres de los organizadores cercanos y me dijeron que sí es cierto, que sí podría existir la posibilidad de aplazar el partido a otro día, pero esto tendrían que valorarlo en el momento de la hora del partido. Es decir, mañana no hay certeza de que haya semifinal aquí en Chicago, porque si se dan en estas condiciones tendrían que suspenderlo y aplazar el partido. Ha pasado en otras ocasiones, alguna vez estuvimos, no sé con quién de ustedes, estuve en una eliminatoria en Columbus cuando entró un temporal y una tormenta de nieve muy fuerte y también se pensaba que se iba a suspender el partido. Al final, cuando inició el partido no pasó absolutamente nada. Estabas con Gustavo, con Calderón, con Calderón. Con Rafa, seguramente, pero se es que no... No se ha visto el clima, eh, Verde. Ah, sí, que se les volaba la carpa, la carpa, claro. Institucionalmente tienen que decir que sí va a haber partido. En corto, ya off the record, las cosas son es que si hay una tormenta eléctrica no hay partido mañana. Y ahora, ¿esto qué haría? Que se reprogramara... No, nada más pregunta. ¿Y reprogramarían tercer lugar y final? Yo creo que sí, tendrían que reprogramar esto para... ¿Hoy qué día es? Miércoles, martes. Martes, martes 21. Tendría que ser el jueves y tendría que ser la final el lunes. No, no, pero la final la van a mujeres de domingo, ahí sí. No, no, llegará con desventaja seguramente el equipo que avance. Vamos a esperar, no podemos especular nada más que decir que es lo que sucede. Perfecto, ¿algo más, señores? Pues si quieres bailamos tap, si quieres recitamos, si quieres vomitamos, si quieres hacemos lo que quieras. Baila tap, por favor. Baila tap, detén el micrófono. Pero que abra la cámara para que se vea el movimiento. Necesito música en el estudio. está un poco complicado conseguir eso ahorita. Se vaya a quedar este güey. Ahí está. Ahora más que se vean los zapatitos. Que se vayan a romper. ¿Era tap o el baile de los viejitos? O el pato Lucas. Era el baile de mi abuela. Es el baile de los viejitos. El baile de los viejitos. Ah, muy bien. Mira, nada más la percha. Qué tan cerca estás del río. Qué pena hoy. Qué pena con Godínez. No que España y otra vez. Y se va a enfrentar a Italia. Los van a eliminar. El riesgo del tricampeonato. Bueno, nos vemos mañana, jóvenes, en selección total. No, mañana no hay selección total. No, no, ya no. No váyanse a dormir, por favor. Colombia en total. Los esperamos. En Caracol sí va a haber en RCN. Los esperamos en Colombia total, en esta cadena y en exclusiva. Chile total con Luis Castillo y Hugo Marcelo desde la cabina para todo el mundo. Perfecto. Buenas noches, señores. Descansen. Buenas noches. Gran cobertura. Gran cobertura y como siempre, para no perder la costumbre, un gran análisis, ¿no? A fondo. De la parte futbolística. Sí. ¿En serio? Argentina ganó. ¿En serio? Argentina ganó y jugó bien. Y punto. No, hombre, pero se los quiere así como son. Argentina jugó bien. Fue superior. Yo creo que sí. Estados Unidos jugó medio. Me parece que ni el más iluso ni en una utopía pensaban que Estados Unidos iba a derrotar. No. Es normal este marcador. Si hay tiempo, ya lo platicaremos. Vamos a publicar.